Hola, buenas noches, bienvenidos a 7N Noticias. Hoy es viernes 15 de junio del año 2018. Estamos llegando al fin de semana. Recuerden que este domingo 17 de junio se elegirá en todo el territorio colombiano el que será el próximo presidente de la república, el presidente del bicentenario. La invitación es para que acudan de forma masiva a las urnas y ejerzan su derecho al voto. Recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentran como 7N Noticias. Sus quejas, sus informes o toda la información que requieran obtener a través de nuestra línea WhatsApp la pueden hacer a través del 313-277-7777. Al finalizar esta emisión de 7N Noticias, como es costumbre, tendremos la sección tecnológica con el respaldo de tuiteros Boyacá. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz fin de semana! Iván Duque y Gustavo Petro disputan su camino a la Casa de Nariño y la Gran Alianza Informativa estará con ustedes. Siga todos los detalles de la jornada electoral de este domingo 17 de junio en Boyacá. 14 medios de comunicación unidos para contar minuto a minuto lo que acontece en la segunda vuelta presidencial desde las regiones. Alianza Informativa de Boyacá Profesionalismo, Experiencia e Imparcialidad Estamos donde usted necesita que estemos. Gracias al apoyo y a la información oportuna de la comunidad, en este caso, la captura de 5 personas que se encontraban en un sector del barrio Los Libertadores, exactamente en el parque de este sector de la ciudad, haciendo distribución de alucinógenos. Gracias a esa información se capturan, se incauta la droga que tienen estas personas, se deja a disposición de la autoridad competente. El llamado es a que la comunidad nos siga aportando esa información tan valiosa para poder actuar en consecuencia en cada uno de los sectores de la ciudad, pero también en cada uno de los sectores del área metropolitana de Tumbo. Estas personas capturadas tienen antecedentes de tipo penal por diferentes motivos, por hurto agravado, calificado, por portes, superfacientes y tráfico del mismo. Son reincidentes inclusive, pero gracias a la información de la comunidad estamos actuando de forma contundente en contra de este fenómeno que tanto afecta a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes en los sectores de la ciudad. En cabeza del señor alcalde de Tumbo, hemos podido hoy presentar como una realidad el montaje de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos con tecnología de punta en el relleno sanitario de Pergo. Hoy podemos dar fe y podemos darle un alivio a todos los habitantes de Tumbo y los municipios que disponen del relleno, que es una realidad el montaje de la planta de aprovechamiento que nos va a beneficiar a 62 municipios que disponen de este relleno. La idea es alargar la vida del relleno, mejorar la parte ambiental de la comunidad de Pergo, de Oicatá, asociado con los recicladores y con la comunidad de Pergo, lo que les repito, están encaminados en operarla ellos mismos. La idea es que entre 18 meses a dos años, la planta está aprovechando el 70% de los residuos que llegan al relleno. Es decir, alargar la vida del relleno y tratar de una vez por todas el manejo de los residuos en los municipios y que tengan la verdad ya una solución más técnica y más viable. Para el día de hoy ya tenemos toda la logística lista, ya tenemos los kits electorales en cada uno de los puestos que va a funcionar en el departamento. Se mantiene el mismo dispositivo, sin embargo también es importante contarles que estamos teniendo problemas con el invierno en Huicán. El reporte que tuvimos sobre el final del día de ayer es que han tenido mucho inconveniente para poder llegar a estos dos puestos de votación. Son unos ríos que se han crecido, no nos han dejado pasar. El resto del departamento se mantiene igual. Lo decía la doctora María Lilia, vamos a trabajar con el mismo censo. El hecho de estar acreditando testigos prácticamente hasta última hora también lo que busca es dar transparencia. El tema del E14, que ha sido tan polémico, pues saber que se ha dispuesto que una vez termine el escrutinio de mesa por parte de los testigos se tomen todas las imágenes que quieran de los tres cuerpos del E14. Prácticamente en 40, 50 minutos ya teníamos resultados. Y en esta oportunidad, si la suerte nos acompaña, vamos a ser más rápidos todavía porque son dos opciones, bueno, tres con el voto en blanco. Porque nadie más que el doctor Iván Duque conoce las necesidades de nuestro departamento y si la entrelazamos con el Bicentenario que ayer estuvo en la Cámara de Representantes en conciliación, esperamos que el presidente de la República lo sancione. En Boyacá se va a ver beneficiada únicamente con recursos. Lo dijo en Paipa el presidente Duque. Boyacá necesita que esto no sea un documento o un saludo honorífico, sino que se traduzca en recursos para solucionar parte de los problemas que tiene mi departamento. Es un hombre que no se rehúsa a contestar una sola pregunta de los periodistas en este país. Es un hombre que tiene las mejores condiciones para gobernar, es un hombre de carácter, es un hombre firme, es un hombre inteligente. Los boyacenses debemos salir a votar para que Colombia vuelva a tener la esperanza que tanto nos hemos, porque a Colombia lo construimos entre todos. Iván Duque y Gustavo Petro disputan su camino a la Casa de Nariño y la Gran Alianza Informativa estará con ustedes. Siga todos los detalles de la jornada electoral de este domingo 17 de junio en Boyacá. 14 medios de comunicación unidos para contar minuto a minuto lo que acontece en la segunda vuelta presidencial desde las regiones. Alianza Informativa de Boyacá. Profesionalismo, experiencia e imparcialidad. Estamos donde usted necesita que estemos. Llega a Unicentro Tunja. Prepara tus finalistas para el Mundial, porque este 14 de junio tendremos show de mentalismo y predicciones Mundial Rusia 2018. Además, por compras en cualquiera de los locales del Centro Comercial, participa por un viaje a París para dos personas. Unicentro Tunja. Cambia tu vida. Unicentro. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Avion Tunja. Un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 140. Un proyecto Strato 3 con apartamentos de 147 millones. Y la mejor comodidad. Construye Impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4. Y también podrá ser el ganador de un Volkswagen Golf MSI. O una moto Kinko Twist 0 kilómetros. Avion Tunja. Es tu hogar. Un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. Un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. Conozca los servicios que el Corpo de Hombros Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de SOAR. Encuéntrenos en la avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por parqueadero. Los almacenes del Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. Por eso, porque vamos a acabar con las EPS y vamos a acabar con la corrupción. El dinero que realmente está siendo robado desde el sistema que se inventó Álvaro Uribe, las EPS, eso se tiene que acabar, se tiene que reestructurar y dar una atención digna y de calidad. No se puede morir más la gente en la puerta de un hospital, porque la educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Nuestros jóvenes no deben ir más a la guerra, allá la cantidad de policías muertos, la cantidad de soldados, incluso guerrilleros. Más bien que ellos tengan todos la oportunidad de acceder a una educación pública gratuita y de calidad, con recursos, con acceso a cualquier carrera y que podamos realmente nosotros desarrollar un país. Esa inversión en la educación va a permitir el desarrollo de los pueblos. Entonces, es una invitación que les hago con respeto, con cariño y vamos para adelante. Si ustedes apoyaron el paro agrario, apoyen realmente una propuesta de un gobierno agrario. No es solo Gustavo Petro, somos todos los que estamos allí. Vamos a gobernar con respeto, con dignidad, porque conocemos las regiones y porque realmente el país merece un cambio en este momento. Bueno, hoy 15 de junio, pues como usted lo dice, estamos celebrando el cumpleaños de Somundoco, ya que tuvo su fundación hispana en el año 1837. En la celebración del cumpleaños del año entrante, podamos tener un parque de mejores calidades al que teníamos. Ya iniciamos las obras por un valor de 900 millones de pesos. Estamos ya, junto con la gobernación, realizando las obras de pavimentación de la vía principal, que son 6.8 kilómetros, con una inversión de 12.700 millones de pesos que se consiguieron de las regalías regionales. Estamos arreglando nuestras vías urbanas, estamos construyendo parques infantiles y también estamos construyendo un parque campestre para que propios y visitantes puedan disfrutar del campo somundocano. Pronto podrá jugar Minecraft en Netflix, la plataforma incluirá una versión interactiva del juego, usuarios elegirán rumbo en la historia. El juego estará disponible en un servicio ofrecido por la plataforma de streaming, en el que se incluyen experiencias sencillas de videojuegos que permiten a los usuarios tomar decisiones y elegir el desenlace de la narración. Los usuarios pueden, por ejemplo, configurar comandos a través de cualquier control remoto con botones direccionales y de selección para interactuar con el título. Esta versión del juego, llamada Minecraft Story Mode, incluirá una serie narrativa interactiva de 5 episodios, los cuales serán entregados a través de archivos de video y en el que tendrá como protagonista a Jesse, un nuevo personaje que tiene como objetivo salvar al mundo. Netflix aclaró que no tiene interés en agregar juegos tradicionales a su servicio y que seguirán enfocándose en el tipo de contenidos que ofrecen compañías como T-Tile Games. De acuerdo con T-Radar, T-Tile también está desarrollando un juego independiente de Stringer Things para plataformas de juegos tradicionales. La firma desarrolladora ha creado versiones de videojuegos basados en películas como The Walking Dead o en series exitosas como El Juego de Tronos. Avion Tunja El Juego de Tronos es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones, el mejor plan de premios al mejor precio. El Juego de Tronos es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. El Juego de Tronos es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. El Juego de Tronos es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. El Juego de Tronos es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. ¡Gracias!